Mis queridos amigos de Folclor Latino nos encontramos hoy aquí en la finca El Espinal en Guararé en la tercera feria ovina caprina de esta región. Desde aquí les vamos a presentar el programa de esta semana donde vamos a hacer un recuento de los videos más vistos de este año 2021 donde nos fuimos directamente a la exposición de la tortuga marina en Mata Oscura de Veraguas. También nos fuimos a celebrar los 51 años de aniversario de Coclecito y nos fuimos a la feria de Angulitos Verde en Mariatos. De esta manera iniciamos el programa de esta semana. Música de acordeón, se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock. Folclor Latino, Folclor Latino, a las 2 del mediodía, todos los domingos. Folclor Latino, Folclor Latino, a las 2 del mediodía, todos los domingos. Vin Subli, somos distribuidores autorizados de la marca americana Stalks Latinoamérica. Vendemos productos para sublimar, personalizar como vasos dobles, vinil térmico, vinil adhesivo, tintas de sublimación, planchas térmicas, 8 en 1. Estamos ubicados en la calle Amilta, Burgos Edificio J, al lado de Ampime, número de celular 6325-1950. Música de acordeón, Folclor Latino, a las 2 del mediodía, Queridos amigos de Folclor Latino, estamos rumbo a Mariatos Angulitos, a participar de la tercera feria, que en esta ocasión va a ser virtual, agroturística, folclórica, artesanal y de conservación. Bueno, mis amigos, nos encontramos allá para saber todo aquello, lo que es la costumbre y tradiciones de esta gran región en Estragán Feria. Así es, amigos de Folclor Latino, así que usted no se puede perder por nada esta experiencia que vamos a vivir, papá. Usted lo va a ver a través de las pantallas de Folclor Latino. ¡Iniciamos! ¿Qué tal, mi gente? Nos encontramos en Angulito, que está de fiesta hoy, celebrando la feria de manera virtual, folclórica, artesanal y de conservación. Por tal motivo, le damos la bienvenida a este evento virtual y vamos a proceder con el corte de cinta. Hoy, celebrando nuestra tercera feria, en esta ocasión de manera virtual, a través de Folclor Latino, que han tenido el gusto y el placer de acompañarnos por acá y le damos la bienvenida, al igual que a toda nuestra gente que nos van a estar siguiendo en las redes, en el transcurso de todo el trayecto del día de hoy, que vamos a estar haciendo reportaje y le vamos a llevar la experiencia de cómo pasar un día en el manglar. Gracias a nuestros patrocinadores, que fielmente han estado colaborándonos, vamos a estar pasando un día muy agradable. Así que le damos la más cordial bienvenida. Queridos amigos de Folclor Latino, nos encontramos en Mariato, en una comunidad que se llama Angulitos, que está de fiesta. En esta oportunidad, virtualmente, estamos con la señora Dilsa. Ella es la secretaria de esta asociación, ¿cierto? Sí, sí. Nos va a comentar, nos va a contar qué experiencias vamos a vivir o qué ofrece esta linda feria. Mira, ahorita mismo le vamos a ofrecer el Tour de la Concha. Más adelante, tenemos muchas cosas que ofrecerle, pero por el momento del Tour de la Concha tenemos que visitar muchas áreas que en realidad usted va a quedar encantado. Entonces, aparte de eso, quizá más adelante ya podemos estar más organizados, donde usted puede venir y donde pueda quedarse, donde le podemos ofrecer muchas cosas más que quizá usted nunca vaya a dar. Así es, que si Concha, que si el manglar, que si las artesanías, y todo, por supuesto, proyectado en esa conservación de nuestro medio ambiente. Queridos amigos de Folclor Latino, estamos en un recorrido de un sendero aquí en Angulitos Verdes, en el manglar, observando distintos tipos de manglar, de vegetación, y algo muy interesante que ellos están haciendo. Ismael, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos elaborando un sendero, el cual llamamos el Camino Viejo. Entonces, al iniciar el recorrido, vamos a terminar aquí en este pequeño muelle que estamos haciendo con material reciclado. Esta materia es reciclada y la estamos utilizando para elaborar una pequeña plataforma para cuando tengamos a futuro una lancha poder los visitantes que puedan embarcarse acá y empezar a hacer el recorrido por toda nuestra área, que vamos a degustar más adelante. Muy interesante ver distintos mangles, escuchar monos aulladores, también escuchar a los pajaritos. O sea, hay una biodiversidad increíble en este lugar. Así que, mis queridos amigos, a seguirnos y a estar pendientes de esto y otras cosas más que les llevamos hasta sus hogares. ¡Gracias! 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 Gente de folclore latino y como bien vieron, nos hemos trasladado hasta acá, compa, hasta Angulito Verde en Mariato. Esta es la señora Adelina Río, ella nos va a explicar cómo es el procedimiento de agarrar y cosechar lo que es la concha negra. Bueno, sí, esto, la extracción de la concha negra, nos metemos pues en el manglar, nos lo damos, el que está práctico a buscar lo que es la concha negra, se le hace fácil, el que no, es un poquito duro. También estamos en la asociación Angulito Verde, estamos en lo que es la conservación de la concha en el tamaño, por lo menos menos de 5 centímetros no se puede agarrar. Después de medio 5 centímetros, sí, se puede, es apto para consumir. ¿Qué cada tiempo se puede, bueno, temporada, pues de lo que es la concha negra se puede venir a agarrar? Cada 15 días. Cada 15 días, esta concha de aquí, estas dos, bueno, esta que está pequeña y esta que está grande, más o menos como ¿cuántos centímetros tiene? Esta tiene como un centímetro. ¿Qué belleza? Esta tiene como 5 o 6 centímetros. Bueno gente, usted sabe, hay que agarrar las conchas negras pero de 5 centímetros para arriba, tenemos que cuidar el medio ambiente, sobre todo compa, aprovechar estas bellezas de manglares para nuestro alimento. ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos amigos de Folclor Latino, nos encontramos en el Hotel Pacífico Sur en Mariato, degustando unas conchas negras con papas fritas y una ensalada espectacular. Así que cuando ustedes visiten Mariato, no duden en llegar a este lindo lugar con una muy fina atención en Mariato. Continuemos en Mariato, en esta comunidad que se llama Angulitos, en compañía del señor Ismael Pimentel, presidente de la Asociación de Angulitos Verdes. Quisiera saber que nos explique a todos los oyentes cómo surgió esta idea de esta asociación. Bueno, la idea surge a raíz del recurso que tenemos que contamos acá en el área de Angulitos en Mariato. venimos trabajando hace un año inicialmente con el conjunto folclórico de la comunidad y entonces, estando ya organizado como conjunto folclórico surge la idea pues, de crear una asociación que brinde la oportunidad de crecer, crecer en comunidad. Entonces, pero nuestra base es la conservación del manglar que es nuestro fuerte y nuestro potencial que tenemos acá. De hecho, estábamos conversando que es, me gustó mucho cómo desarrollaron la temática. ¿Es una feria? Es una feria ecoturística, folclórica, artesanal y de conservación. Fíjense todos los complementos que esta asociación en esta comunidad está luchando, está trabajando para promover precisamente ese realce del folclor, del ecoturismo, de nuestras tradiciones y de la conservación. Y que sea de manera comunitaria, que queremos crecer en comunidad y ser sostenibles. Y nuestra principal fortaleza es el manglar. Entonces, para nosotros es un placer poder ofrecer y llevarle virtualmente a todos los que nos puedan seguir a través de Folclor Latino esta experiencia y de igual manera los invitamos a que nos acompañen más adelante para que ustedes puedan vivir la experiencia de manera presencial y estamos armando los diferentes tours, los diferentes actividades para que usted pase un día ameno, agradable, acá en compañía de la gente bella de Angulito. Así es, y aquí mismo en Panamá. Así es, esta es una invitación a nacionales y extranjeros que vivan estas experiencias rurales, rurales, comunitarias en nuestro querido Panamá. De esta manera despedimos desde Angulitos. Hasta luego. Este domingo 16 de enero decimoquinto aniversario de cultura, turismo y deporte de la comunidad Emberaquerá. En el río Gatún de Panamá conocen mucho más de la cultura Embera como juegos ancestrales, danzas tradicionales como nove, una, Embera, bailes folclóricos o ocho de la mañana a tres de la tarde donde las cámaras de folcló latino estarán presentes. Para mayor información con Milixa Flaco al 60 01 03 82 y 67 28 59 87 y todas las redes sociales de Embera los esperamos. Creaciones Julio la tienda típica de Panamá con 15 años de experiencia. Estamos situados en Chitré Herrera Avenida El Porvenir Llano Bonito con todo tipo de polleras de alquiler. Por ejemplo, polleras de galas, montunas santeñas, blancas, todas las polleras de diferentes regiones de MIG Panamá. Para los caballeros camisillas, coletas, tono cieñas, trajes estilizados para damas, camisas estilizadas para caballeros. También contamos con todos los talleres para la confección de uniformes para colegios y empresas, vestidos de noche y 15 años. Nos pueden localizar al celular 65236429 para sus citas. Creaciones Julio en la ciudad de Chitré. Mi queridos amigos, de esta manera iniciamos el programa de esta semana. Nos encontramos acá en Mata Oscura de Veraguas para llevarles la Feria de la Tortuga Marina. Vamos a ver qué sucede en esta gran feria. Mis queridos amigos de Folclor Latino nos encontramos con una persona muy importante en lo que es la exposición de la Tortuga Marina aquí en Mata Oscura. El señor Jacinto Rodríguez, el que lleva el peso de toda esta actividad. Quiero que nos explique por qué este año se cambió el nombre de Feria a Exposición. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada feliz de estar en este programa Folclor Latino y que estén acompañándonos en esta actividad. Bueno, todos los años hacemos la Feria de la Tortuga Marina. Este año hemos hecho un evento un poco más pequeño y lo hemos adecuado un poco a la nueva realidad. Se ha hecho lo que hemos llamado una exposición ecoturística y de conservación de las tortugas marinas. Aquí en Playa Mata Oscura dentro de la Ecorruta Tortuga lo que hemos hecho es una pequeña muestra de todos estos microemprendimientos que tenemos en la comunidad también se han hecho las liberaciones de tortugas todo al aire libre aquí frente a la playa y con muchas medidas pues de bioseguridad desde la entrada tú ves que te ponen el alcohol te llevan el registro de la gente que va entrando para que no se exceda de la cantidad y todo el mundo con su mascarilla así que bueno este año hemos tratado de hacer la actividad muy muy adecuada a la realidad pero la gente se la ha gozado la gente se la ha gozado ha disfrutado se ha involucrado en el tema de conservación de tortugas tenemos un gran apoyo este año de la autoridad de turismo de Panamá quienes son patrocinadores de esta feria también pues de las asociaciones comunitarias de algunas empresas locales así que estamos muy felices de que no haya pasado por alto el 2021 Jacinto si te hago una pregunta muy importante porque sé que todas aquellas personas que nos ven por folclore latino están preocupados por si se va a quedar como exposición o volverá el próximo año como feria mira la verdad es que nos ha gustado muchísimo pero es probable que si el otro año ya todo lo permite pues el Ministerio de Salud ha bajado las restricciones podamos retomar la feria de las tortugas haríamos la pequeña exposición nuevamente para poder que se mantenga esa llama viva del tema de conservación de las tortugas pero también del folclore local del orgullo por lo propio porque va ligado el amar a la naturaleza y al querer sus raíces folclóricas exactamente son tres días que hemos estado acá en Mata Oscura llevándole estas actividades a todos ustedes desde el viernes sábado y domingo cuéntanos un poco resumido lo que tuvimos el viernes sábado y domingo en esta gran exposición de la tortuga bueno Julio bueno han sido tres días totalmente diferentes el primer día el corte de cinta tuvimos como abanderada a la dueña del hotel Morrillo Eco Resort que es una gran colaboradora de nuestro proyecto pero también fue la coronación de la reina su majestad Erika Reina así que fue una actividad muy amena con un acto cultural luego en la noche hubo un patrullaje un patrullaje para ver tortugas de sobando muy controlada la cantidad de personas tuvimos alrededor de 20 personas se dividieron en dos grupos de 10 y cada grupo de 10 tenía un guía especializado entonces al día siguiente pues el sábado hoy hicimos a las 7 de la mañana una liberación de tortugas marinas también lo dividimos en dos grupos y se marcó el área donde las tortugas tenían que caminar libre para que la gente no entrara bueno iniciamos con eso pero hoy ha sido el día folclórico el día típico donde todo el mundo ha venido con su atuendo las princesas las reinas de una forma muy coordinada han estado entrando con sus tamboritos con sus murgas y bueno la gente ha disfrutado de esas comidas típicas ricas de acá que han ofrecido los pequeños puestos de venta y bueno mañana tenemos el día familiar pero hoy no podemos pasar de alto que nos tuvimos la visita de una persona muy importante de la autoridad del turismo así es la autoridad del turismo como principal patrocinador de esta feria tuvimos el honor de tener como abanderada la licenciada magda durán secretaria general de la autoridad de turismo de panamá en representación del licenciado iván esquilzen el ministro y pues ha sido una magnífica representación la licenciada magda se ha mantenido todo el día acá en la feria con nosotros disfrutando de este evento y pues el apoyo ha sido muy completo bueno si el día domingo que es el día de la clausura el día de los reconocimientos a aquellas personas que han trabajado en esta gran exposición de la tortuga si si bueno todavía tenemos el día domingo que es el día familiar ese día tenemos reconocimientos a personas de la comunidad que han destacado en diferentes aspectos principalmente en el tema ambiental pero también tenemos bolígol de playa concurso de esculturas de arena talisismo de atípica ubicado a un costado del tanque del acueducto de la ciudad de Chitrés contamos con todas las calidades de ropa para caballeros damas y niños en especial la ropa típica para toda la familia uniformes para los trabajadores de la salud no puedes contactar a los teléfonos 66 72 39 doble 9 y 996 00 33 dalisin moda típica en la ciudad de Chitrés de esta manera iniciamos el programa de esta semana nos encontramos directamente desde Coquesito para llevarle todo lo que son las celebraciones de los 51 años de fundación de esta región esto es Folclor Latino hoy iniciamos la celebración de los 51 años de fundación de la comunidad de Coquesito y nos encontramos con el honorable representante Erasmo Sánchez que nos va a decir verdad los tres días que vamos a estar trabajando en este gran proyecto para llevarles a todos ustedes por Folclor Latino buenos días a todos primeramente dándole las gracias a Dios más que todo el inicio de nuestro aniversario de fundación de la comunidad de Coquesito 51 años que llevamos estamos realizando la primera visita en la empresa la APAC la cual nos tiene diferentes actividades para presentar nos sentimos hoy orgullosamente satisfechos de esta actividad virtual que queremos resaltar a nivel de las redes sociales en conjunto con los reporteros acá el licenciado Julio Mela con su acompañante Alexander Santana bueno para mí es algo importante y darle las gracias a la población a los amigos que tenemos de la empresa al equipo de la Junta Comunal al equipo del DAT y moradores de la comunidad que nos acompañan en este recorrido este recorrido estupendo aproximadamente cuántas fincas vamos a visitar en estos tres días que vamos a estar trabajando en este gran trabajo todo virtual bueno en el día de hoy vamos a visitar tres fincas en el día de mañana son bueno en total son nueve fincas que vamos a estar visitando en los tres días de actividad en estos tres días de actividad que vamos a tener trabajando acá en Coclesito vamos a visitar tres días visitando varias fincas agroturísticas verdad resaltando este pueblo de Coclesito y llevándole a todos ustedes todo lo que hacen este gran población en esta gran actividad feria virtual ya ustedes saben no se pueden hacer presencial y las vamos a hacer virtual así que los invitamos para que nos sigan este gran recorrido por folclor latino de esta manera llegamos al final de este programa esperando que haya sido de su completo agrado agradeciendo a nuestros patronizadores que han hecho posible este programa y de esta manera nos despedimos hasta la próxima un programa muy gustado que recorre la región cuando han latido el programa cachimbó que hay cultura latina música de acordeón se ve la gastronomía salsa, reggae y rock